Se le puede, avanzamos con este tema, dice, es de la M, saludo compa Paco, compa TV, compa Rances, hasta Jalisco, dice más o menos Paso muy bien firme, ni pa' qué decirles, en Jalisco donde se opera todo el business Sangre michoacana, salud pa' mi raza, no me gustó la pobreza, no había esperanza Yo soy de trabajo, siempre he demostrado, me gané respeto, hasta me respetan contra Dios En pelea de gallos, me han visto apostando, me gusta bailar y correr a mis caballos Listo pa' pelear, la plaza a cuidar, el equipo siempre me ha de respaldar Armas bien largas, calibres de más, no se metan porque no viven pa' contar Soy yo reservado, a veces calmado, si me ofenden en caliente suenan los balazos Llegan mis soldados, si doy mi comando, el cartel siempre a la orden para el contrabando Siempre soy honesto, me dicen el menso, sangre mexicana es 100% michoacano Listo pa' pelear, la plaza a cuidar, el equipo siempre me ha de respaldar Armas bien largas, calibres de más, no se metan porque no viven pa' contar Saludos 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 Gracias.